La mejor junta mundial Quien se ve Necesita a Alice, mi amor, de Benito Y Emily Con la presión Yo quiero que te toque una cubierta Quiero que la vayas de Maribel Quiero ver tu canción Salir, mi amor, de Benito Yo quiero que te toque una cubierta Yo quiero que la vayas de Maribel Quiero ver tu canción Salir, mi amor, de Benito Yo quiero que te toque una cubierta Yo quiero que la vayas de Maribel Vamos con algo, algo de los cubiamberos RS Es un homenaje al Congo Colombia Pasas cáncer, los muchachos Nos vamos con esto ¿Qué dice, compadre? Y eso a los cubiamberos, compadre Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos ¡Viren bailando! ¡Hagan una cola! ¡Hagan una cola! ¡Muevan la cistura! ¡Hagan un relajo! ¡Hagan un relajo! ¡Hagan un relajo! ¿Quién sigue bailando con Lava Alejandro? ¿Quién sigue bailando con Lava Alejandro? ¡Hagan un relajo! ¡Hagan un relajo! ¡Hagan una cola! ¡Hagan una cola! ¡Hagan una cola! ¡Hagan una cola! A las 3, a las 3 Todos los pies, todos los pies Todos los pies, todos los pies A cambiar de pie, a cambiar de pie A cambiar de pie, a cambiar de pie A pagar y las luces, apagar las luces Apaguen las luces, apaguen las luces, enciendan las luces, enciendan las luces, enciendan las luces. ¡Ya está encantadito! ¡Que siga la fiesta! 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 ¡Que siga la fiesta ¡Esto hice! Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Lo nuevo del ritmo de tu corazón La camponeta y a nuestra morada La mani santiago y a nuestra invitada La noche se mueve con mucha emoción No les gusta el paso, el pasito perrón Y vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Lo nuevo del ritmo de tu corazón La camponeta y a nuestra morada La mani santiago y a nuestra invitada La noche se mueve con mucha emoción No les gusta el paso, el pasito perrón Y otra vez Vamos a bailar Este pasito El pasito perrón Como dice Pasito perrón Pasito ilusión Pasito perrón Pasito ilusión Pasito perrón Pasito ilusión Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. ¡Gracias! ¡Un, dos, seis, cuatro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Traigo conmigo Ella me dice llorando Compadecete de mí Mi vida se está acabando Y la quiero para ti No me estés martirizando Y no tengas dudas de mí Aquí está el culpable La verdad te creer La barrota Voy a afundar de dedos Raza, vámonos rápidamente No vuelve a suceder Raza, dale Raza, vámonos rápidamente Hoy me paré del corazón Esta desilusión Seguró de nuevo mi cielo Me di cuenta que no fue eterno Todo en este mundo se acaba Hoy se acaba tu amor por mí No voy a lamentar No voy a castigar No voy a tormentar Pensando y nada más Que tú ya no me perteneces Que perdí tu amor para siempre Voy a hacerle cuenta Voy a hacerle cuenta Fue el mejor postor Para tu falso amor Son cosas del ayer Que me atormentan hoy Tanto solo fue Por causa de mi error Aprendí a llorar Pero no va a rogar Pero no va a rogar Desde ya Y se van a cantar Como Que me atormentan hoy Desde ya Y continuamos Y este es el pasito de Tecoachiste Y este es el pasito de Tejano Y puro Tejano Recordando a Tejano Y así Rainbow Y así Aquí ya La voz Si acalas Y el alma Tejano Tejano Y la voz Si acalas Y el dolor Se te lo Tejano Y el alma Y el alma Tejano Y el alma Y el alma Y el alma Con verano que viene y será, se terminó por vivir. Solo te puedo quedar lindo. Que el amor se acaba, si no hay nada menos luz. Que el amor se acaba, el día no están los besos ni nada. Y recordando al bestamora. Y eso se tiene, eso que se titula. ¿Quién más te adora? ¡Ánimo! Si eres tan buena, yo ni un fan, que eres lo peor. Yo ya me doy, ganas la batalla. Aunque solo quiera amarte, mis intenciones fueron de infusión. Yo no quiero ser tu daño, tu vida ni tu ley. Solo quiero que me ames, sentir respeto y ser igual. ¿Por qué lastimas quien más te adora? ¿Por qué me robas toda mi vida? ¿Por qué yo lloro y tú no sientes nada? ¿Por qué lastimas quien más te adora? ¿Por qué lastimas quien más te adora? ¿Por qué no? ¡Buenas gracias! ¿Por qué no habas te adora? ¿Por qué no habas en una vez? ¿Por qué no habas en una vez? ¿Por qué no habas en una vez? No sé por qué te quiero, ya que no es tu amor Muchas veces que eres tan buena, en un instante eres lo peor Yo ya me voy, ganas la batalla Aunque solo quiera amarte, mis intenciones fueron conclusión Yo no quiero ser tu dueño, tu vida, ni tu reino Solo quiero que me ames, sentir respeto y ser tú y tú ¿Por qué las vidas que nos te adoran? ¿Por qué me robas otra vida? Y directos para el Facebook Raza, en la página oficial del sonido compadre Ahorita se los damos Y dice uno Y para la gente que está pidiendo algo de Selva Negra, en un ratito más vamos a ponerles algo más movilito compadre, claro que sí Y para la gente que está pidiendo algo de sonora, dinamita compadre Ahorita la cara esa compadre Váyase arrimando compadre, para que suelten la molilla ahí en el centro de la pista Y nos vamos a poner lo más movilito raza para la gente que lo está pidiendo Y esto que dice... ¡Ey! ¡Epa! Y esto que dice... Y esto que dice... ¡Gracias! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Gracias! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Sí! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Sí, a loco! ¡Qué buena! ¡Vamos, comadre! ¡Vamos, comadre! ¡Ánimo! La placa se apunta a la negra, se apunta a la banca Bueno, amigos, parezca la regalada ¡Cantar! ¡Ay! ¡Baila mi cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Con la sonora de la vida! ¡Eh! ¡Baila mi cumbia! El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar La chica del coro, diablo, diablo 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 La chica del coro, diablo, diablo La chica del coro, diablo La chica del coro La chica del coro La chica del coro, diablo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Si quieres poco más mi pobre corazón me harás mil pedazos quiero mi amor mi amor no soy lo mejor ni tu bica opción no tengo más patito que mi amor dime algo de mi piel ya no me hagas perder será siempre mi nena como el sol You can tell my all back into the fall You can tell my things it's a blow Oh, you can tell me lips ¡Gracias! 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 ¡Y esas chicas guapas! ¡La vuelta sexy! ¡Y los chicos guapos también! ¡Ah, puros strippers! ¡Puro papichulo! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Es la hora, es la hora, es la hora de estudiar Venga, venga para tomar un malo, nos vamos sin parar Un pasito para frente, un pasito para atrás Un pasito para frente, un pasito para frente Un pasito para frente, un pasito para frente Un pasito para frente, un pasito para frente Procusión va Y enseña todo la quinta raza Y dale, dale, rayador Es la hora, es la hora, es la hora, es la hora Es la hora, es la hora, es la hora de estudiar Venga, venga para tomar un malo, nos vamos sin parar Y la América, que chica Un pasito para frente, un pasito para frente Un pasito para frente, un pasito para frente Es la hora, es la hora, es la hora, es la hora ¡Gracias! 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 Saca en la lombra muchas cosas arraistan y suena y suena empeñanle mal ¡Gracias! 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 ¡Mamá! ¿Quién? ¡Suscríbete! ¡Eh! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Diviertanse! ¡Diviertanse! ¡No! ¡Aquí somos una familia tanto River Escobedo como Guerreros Escobedo! ¡A ver una porra para River Escobedo! ¡Guerreros Escobedo! ¡Ahí está la porra de River, ¡a ver la porra de Guerreros! Ahí va, ahí va, ahí va, vamos a reñar la porra Una, dos, tres Ahí está la porra de guerreros A ver, la porra de River Escobedo Una, dos, tres Ahí está el ambiente A ver, a quién profe, a ver, ¿quién, quién? ¿A quién le está echando porra? A los de River, a ver Guerreros Guerreros Guerreros, a ver, ¿dónde están Guerreros? ¿Dónde están Guerreros? ¿Quiénes somos? Guerreros ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? A ver, de este lado Una, dos, tres ¡Una, dos, tres! 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 ¡Una, dos, tres!